Denise Villarreal siempre nos sorprende con temas de cultura a nivel local, nacional y mundial. Esta vez no es la excepción, vamos a ver Quito, declarada capital cultural de América Latina. La capital de Ecuador arrancó el 2011 con nueva nominación, la que fue entregada el pasado 8 de septiembre, pero se asumió hasta este nuevo año. San Francisco de Quito, capital de Ecuador, está declarada como capital cultural de América en el 2011. Está ubicada sobre la olla de Guayabamba en las laderas orientales del estrato bocal nativo de Pichincha, en la parte occidental de los Andes, convirtiéndola en la segunda capital administrativa más alta del mundo y la capital oficial más elevada del planeta. Vayamos a un poco de historia. La fecha de su primera fundación es incierta. Los registros más antiguos se hallan en la hacienda de Linga. Sin embargo, se utiliza la conquista española de la ciudad para declarar el nacimiento de esta el 6 de diciembre de 1534. La primera ciudad declarada fue la primera ciudad declarada, junto con Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el 18 de septiembre de 1978. Lo que la hace interesante es que toda la ciudad y el distrito metropolitano se encuentra entre los estilos contemporáneo y colonial, estilo que se está reconstruyendo constantemente día a día. Para los aventureros resulta muy atractivo que la ciudad esté rodeada por los volcanes Pichincha, a Tizana, Cotopaxi y Cayambé, que conforman el contorno antino o majestuoso. Quito está colmada de significados que la identifican y la definen. Ocupa laderas o baja a los valles, serpentea a través de los callejones y se abre en amplias avenidas. Zigzaguea sorteando colinas y quebradas. Por esta belleza física y sus tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada relicario del arte en América. Para los ecuatorianos, constituye un orgullo la posibilidad de compartir el patrimonio cultural con toda la humanidad, por lo que después de esta declaración, se preparan para recibir a los turistas desde el mes de enero con actividades culturales relacionadas con toda América. Los valles de los Chillos y Tubanco tienen también atractivos, tanto para los habitantes de Quito como para los visitantes. En los mencionados valles se puede encontrar un clima cálido, muy bondadoso para la salud, además de los platos de comida típica como el ornato o la fritada. Quito posee el centro histórico más grande y menos alterado y el mejor preservado de América. La monumental basílica es la obra más importante de la arquitectura neogótica ecuatoriana y es una de las más representativas del continente americano, siendo a su vez la más grande en las tierras del Nuevo Mundo. La capital cuenta con más de 30 museos, lo que la hace la ciudad ecuatoriana con mayor índice de estos. La literatura quiteña alcanza su más importante representación en la figura de Eugenio Espejo. Uno de los principales festivales anuales realizados en la ciudad es el de agosto, Mes de las Artes, el cual se presenta a una serie de eventos durante todo el mes en el marco de las artes visuales, música, teatro, entre otras. Estas son algunas de las razones por las cuales San Francisco de Quito fue declarada Capital Cultural de América en este 2011.